Aníbal Gaviria destacó que durante el periodo 2012-2014, los homicidios en Medellín disminuyeron 60% y la deserción escolar bajó 22%. Explicó que la jornada complementaria permitió la atención de más de 80 mil estudiantes. Son, como ustedes lo saben, las rutas de formación en deporte y recreación, en medio ambiente, en ciencia y tecnología, en brinquismo, en cultura, en formación ciudadana. Con respecto a las nuevas obras, el alcalde destacó la construcción del Jardín Circunvalar, el tranvía de Ayacucho, la nueva sede Telemedellín y el proyecto de parques del río Medellín con el que se espera mejorar la movilidad en la ciudad. El proyecto de parques del río Medellín va a dejar ejecutados 249 kilómetros caro. Durante la rendición de cuentas, Gaviria Correa aseguró que en la última década la pobreza extrema ha disminuido el 63%. Añadió que la tasa de desempleo de 2014 de 9.9 fue la más baja de los últimos 18 años.